¡Hey! ¿Qué pasa amigo bikers? Ya estamos una vez más por aquí y como se hace costumbre del canal, cada vez que tengamos un hueco vamos a hablar sobre todo de motos custom Amigo bikers, no es casualidad que hoy grabe aquí, en este momento y de la forma en la que lo estoy haciendo Pues estaba yo pensando y revisando un poquito los vídeos que he subido últimamente y es que me he dado cuenta que el canal empezó de esta manera y se ha ido perdiendo con el tiempo. Yo empecé el canal grabando en la calle con mi moto de fondo y con el móvil en la mano Pues bueno, poco a poco el canal ha ido evolucionando y como es normal y como tiene que ser con la evolución también se han ido perdidos en ciertas cosas Pues bueno, hoy quería hacer un vídeo bastante especial para mí y espero que lo sea también para vosotros. Me trajo bastante nostalgia hacerlo de esta manera y grabar un vídeo para vosotros de esta manera como se hacía hace muchísimos meses atrás y quería también traeros un vídeo especial sobre todo del contenido del que voy a hablar Siempre os digo si te gusta mi contenido por favor dale al botón de subscribe que me sirve de muchísima ayuda. Si te ha gustado este vídeo y te he traído recuerdos de hace meses atrás de cómo eran mis primeros vídeos déjate un buen like y si no te llega a los vídeos simplemente dale a la campanita que te llegará nada más subirlos. Ahora sí bikers dentro vídeo. Como os he dicho al principio estaba revisando un poco el canal y me he dado cuenta que hace unos cuantos meses atrás llevo subiendo vídeos casi todos los días estoy muy contento y muy orgulloso de mí mismo de haber subido todo ese contenido sobre todo relacionado con las motos y las motos custom y también estoy muy contento a donde ha llegado el canal. De verdad que os quiero agradecer como siempre todo el esfuerzo el apoyo y las ganas que le estáis echando al canal. De verdad que es increíble y como siempre lo digo sois los mejores. Pues revisando un poco los vídeos y todo el contenido que he subido me he dado cuenta que no hay ni un solo vídeo en el que os hable de mí o más bien que os hable de mí en relación con las motos así que no quería hacer un 50 sobre 50 cosas sobre mí o algo así que he visto que ronda mucho por el youtube porque no hay 50 cosas que vaya a contar pero sí quiero hacer un pequeño una pequeña sección que va a ser mía propia que va a ser una pequeña autobiografía de anécdotas memorias historias que yo vaya contando aquí así que vamos a empezar con ellas la primera que yo creo que la gran mayoría de vosotros me la ha preguntado si mi nombre es Vlad mi nombre real mi nombre que aparece en el dni es Vlad entonces yo cuando me creé el canal no sabía qué nombre ponerle y estaba una tarde en mi casa con el ordenador creándome la cuenta de gmail que después posteriormente iba a ser mi canal de youtube no sabía qué nombre ponerme tenía un montón de nombres pensados nombres más ridículos nombres más graciosos pero no sabía qué ponerme entonces yo en esa época me acuerdo que consumía muchísimo youtube del mundo del motociclismo hoy por hoy no tengo tanto tiempo así que casi no estoy consumiendo ese contenido pero me acuerdo que en esa época casi todo mi tiempo libre era consumiendo todo lo que tuviera que ver con las motos entonces he visto que muchísimos en los títulos ponían motoblog o casi todo lo relacionado con el motociclismo era motoblog dándole vueltas a la cabeza estaba mirando el punto del gmail de que crearme y vi que ponía Vlad S que es mi nombre más mi apellido y dije aquí está y así es como se ha quedado el nombre de canal Vlad Motoblog esto yo creo que si sigues el canal de hace unos cuantos meses lo sabrás es lo mejor que me ha pasado en mi vida es lo que ha hecho que mi vida cambie al completo y es que he sido papá tengo que deciros si todavía no lo habéis sido ser papá es lo mejor que te puede pasar en este mundo para mí esa criatura tiene todo mi amor incondicional estoy muy feliz de haber llegado a este a este punto estoy muy feliz de ser papá y de verdad que lo que más me enorgullece en esta vida no es el trabajo no es el dinero no son las motos sino haber tenido un hijo de verdad que es lo que más lo que más me ha hecho feliz en toda mi vida he pasado por muchas situaciones he hecho de todo en esta vida pero lo que más me ha hecho feliz de verdad ha sido tener tener a mi hijo es lo mejor que me ha pasado en la vida esto también si sigues el canal hace tiempo lo sabrás la madre de mi hijo se llama Ana ha salido en algunos de otros vídeos ella es muy tímida casi nunca quiere salir en los vídeos que yo hago pero gracias a ella gracias a mi mujer gracias a Ana he abierto todas mis redes sociales y gracias a ella hoy en día estoy donde estoy en todo lo que tenga que ver con el mundo del internet también relacionado con esto a ella no le gustan nada las motos la primera vez en su vida que se ha subido en la moto ha sido conmigo y ha sido en la pequeña actualmente no se sube para absolutamente nada no le gusta nada las motos y de hecho le da muchísimo miedo pero una curiosidad muy graciosa es que cuando ella y yo empezamos a salir estábamos todo el día con la moto yendo para arriba para abajo yendo de pueblo en pueblo vamos que estábamos todo el día y en todo nuestro tiempo libre rodando con la moto hoy por hoy ya ni se sube en esto del motociclismo yo soy un novato yo tuve mi primera moto con 16 años fue una rs 50 una aprilia la conduje hasta los 18 años y no me equivoco 17 18 me saqué el carnet de coche y nunca más volvía a conducir una moto pues una anécdota bastante graciosa es que yo llevaba muchísimos años sin subir una moto me compré mi moto pero cuando fui a probarla me daba miedo probarla porque nunca me había subido desde desde hace 10 años 11 años a una moto y me daba más miedo todavía conducirla porque cuando fuimos a verla estaba en madrid pues mi amigo sanz que muchos de vosotros lo conocéis porque ha ido a la quedada fue él el que me acompañó a ver la moto fue él el que probó la moto y fue el primero que se subió a esta moto antes que yo cuando me compré la moto el chico que me que me la vendió la verdad es que se portó muy bien y la trajo a majadahonda nadie sabía mi miedo que yo tenía a la moto o ese pánico de no haber conducido durante muchísimos años una moto entonces pues yo la verdad es que estaba ante yo ante la moto estábamos ella y yo a solas de hecho estaba solo porque sam me estaba esperando en otro lado con su moto para salir a rodar pues entonces yo cogí la moto y recuerdo que la primera acelerada que le metí llegué al primer paso de peatones y me equivoqué no sé por qué en vez de meter el freno y le di al embrague en vez de darle el freno y la moto no frenó casi me chocó con un coche imaginaros el primer día con la moto accidente esa misma tarde que me dejaron la moto llegué sano y salvo ya no la cague más y llegué donde estaba mi amigo sam nos fuimos a dar una vuelta con las motos y aparqué la moto en un sitio donde era zona amarilla no me di ni cuenta la dejé aparcada nos fuimos a dar una vuelta y cuando llegué a la moto donde estaba aparcada había un coche de guardia civil y la guardia civil mirando mi moto me asusté muchísimo porque pensar que en esa época estábamos con el coronavirus el cambio de papeles ni siquiera se había hecho porque estaba cerrada la gestoría bueno un follón increíble de hecho hasta que me dieron los papeles de la moto a mi nombre tardó un año entre que nos encerraron en majadá donde cerraban madrid etcétera etcétera no pudimos hacer el cambio pues el primer día que me cogí la moto y la primera ruta la moto se quedaba aparcada y cuando volví estaba lleno de policías mirándola si te estabas preguntando no pasó absolutamente nada simplemente pedí perdón y corrí como un cobarde de hecho dejé a mi amigo sanz solo cogí la moto y me fui a mi casa algunos de vosotros me lo habéis preguntado y si yo no soy de aquí de españa yo he nacido en rumanía y me vine con nueve años a españa desde los nueve años estoy aquí y no me he vuelto a ir o sea que me considero más madrileño que otra cosa porque al fin y al cabo es donde me he criado me compré la moto estaba pasando por un bache económico increíble y recuerdo que me compré la moto con el dinero que me sobró pagué el alquiler de la habitación donde vivía y el chico que me vendió la moto como os dije se portó muy bien y me dio un casco pero era un casco jet entonces recuerdo que fui a un segunda mano y me compré el casco que estuve hasta hace poco que me compré el ls2 con ese casco estuve durante casi estos dos años un casco malísimo un mt que encima le faltaban las protecciones pues bueno tenéis que entender que ese casco yo me lo compré con el último dinero que me quedaba en la cuenta todo ese mes estuve sin dinero esta moto yo solamente he tenido una caída y en día lluvioso no pude subir el vídeo porque no hay ningún vídeo de cuando me caí en esa época no grababa todavía pero os voy a enseñar las secuelas de lo que le ha pasado a la moto un raspón en el faro que se ha comido un trozo de faro un raspón en los espejos que están todos los espejos destrozados y lo más fuerte que le ha pasado es que el tubo de escape está todo rozado en esa época no llevaba la alforja por lo tanto cuando me caí toda la moto se fue directamente con el tubo de escape siempre he pensado que la constancia y el esfuerzo es la base de todo yo soy una persona que no tengo mucha paciencia pero recuerdo que cuando empecé con esto de las redes sociales casi no tenía 20 visitas yo creo que llegaba a unas 10 15 visitas mis vídeos estuve así bastante tiempo ya que el vídeo es el canal lo he abierto el 6 de enero del 2021 iba a hacer casi dos años como os dije yo llevo subiendo vídeo a diario subiendo contenido aumentando un poco cada vez que puedo la calidad de los vídeos unos pocos meses pues yo al principio tenía muchas personas a las que yo seguía en youtube veía sus vídeos como ya os dije era un gran consumidor de contenido en esa época pues gracias a las redes sociales como ya os digo gracias a youtube he conocido a gran parte de esas personas a las que yo seguía a las que era su fan por decir una forma que yo le seguía todos los días en su canal pues hoy en día o somos amigos o gracias a esto del youtube les he conocido la verdad que me enorgullece muchísimo eso y como siempre os he dicho de momento el mejor pago que me puede dar el youtube actualmente es conocer a todas las personas que estoy conociendo y sobre todo conoceros a vosotros y buen amigo bikers por aquí tenemos que poner fin a un vídeo más me ha encantado hacer este tipo de vídeos más que nada por mí mismo me gustaría hacer varias partes de de esto de la pequeña autobiografía que voy a subir más que nada porque quiero dejar estos vídeos para el futuro y cuando el día de mañana nicolás esté grande tenga todos los vídeos y vea qué es lo que me iba ocurriendo me gustaría hacerlo una vez al mes lo he pensado que este vídeo lo voy a subir una vez al mes por lo tanto este va a ser el vídeo de julio y en el mes de agosto haré otro vídeo contando alguna cosita más alguna anécdota más y alguna memoria más espero que os haya gustado si te gustaría saber algo en especial déjame en los comentarios y os lo responderé en el vídeo del del siguiente mes como siempre os digo si te gusta mi contenido por favor dale al botón de subscribe que me sirve de muchísima ayuda si te ha gustado este vídeo y te lo has pasado bien viéndolo déjate un buen like y si no te llegan los vídeos simplemente dale a la campanita bikers yo me tengo que ir que me están esperando pero tú y yo nos vemos mañana en el siguiente vídeo saludos bikers